Quiero agradecer y siempre las palabras de agradecimiento a todas las personas que han colaborado justamente en luchar por lo que hoy estamos viviendo, por lo que hoy estamos pasando. Agradecer a este gran equipo que hemos conformado para poder hoy estar al frente de este gran reto, tremendo reto. Muchos mencionan, dicen que este es un tema imposible de manejar, es un tema imposible de sacar adelante. Y yo digo que no. Yo creo que este es un tema que tenemos que afrontarlo con mucha responsabilidad. Hay muchísima expectativa, muchísima expectativa, me lo hacen saber continuamente en muchos lugares, no solamente en las redes, sino también en la calle. Y eso hace que a uno lo llene de fuerza, lo llene de ganas de poder sacar adelante a la institución más grande del país, que hoy lamentablemente se encuentra en una crisis a la cual vamos a poder revertir de manera inmediata. Universitario Deportes no lo va a salvar una persona, Universitario Deportes no lo van a salvar cuatro personas, Universitario Deportes la va a salvar toda la comunidad crema, todos los que realmente queremos que el club salga adelante. Así que en ese sentido, abrimos las puertas en general, para que todas las personas que están identificadas con el club, que quieren poner en manifiesto su colaboración con el club, y digo absolutamente todas, desabrimos las puertas. Ya hemos empezado comunicación con todos ellos, y lo seguiremos haciendo, y será de manera directa. Vamos a hacer justamente el plan de reactivación y captación de socios, son dos rutas distintas. El hecho de asumir un reto de esta naturaleza siempre ha sido un sueño para mí. Ser presidente del club más grande del país, yo habiendo sido exfutbolista del club, habiendo ganado un título, un subtítulo con el club, me llevó justamente a tener ese sueño siempre latente, vigente. Y hoy, gracias a Dios y a mi familia, puedo lograr ese sueño. Así que eso, como primer punto. Dos, cansado de ver tantos malos manejos. Tengo diez años en el sector deportivo, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. He sido director nacional de recreación y promoción del deporte, conozco los mecanismos del Estado y la burocracia. Y el tema del sistema, poder trasladarlo al privado, era uno de los temas que yo tenía pendiente. Así que hoy, mediante esta posibilidad, puedo justamente desarrollar todo lo que he venido trabajando y toda la preparación en la cual me he abocado y el expertise que tengo para ponerlo en manifiesto en mi institución. Lo que quiero es recuperar al club y va a ser, evidentemente, en conjunto con toda la hinchada y con todos los socios, vamos a poder sacar adelante esto. Gregorio es una persona, como todos ya la conocen, es un caballero, es una persona muy correcta, decente. Hemos tenido una primera conversación y acá lo principal fue el deseo que él tenía de regresar. Y eso fue lo que hizo que la relación y la negociación se haya hecho muy rápida. No hubo ningún tipo de trabas en lo absoluto, tanto es así que él ya quería venir. Y nosotros, por un tema de tiempo y de plazos, es que hemos planificado para que venga el día sábado. Así que el día sábado tenemos a nuestro Gregorio con nosotros y creo que toda la hinchada y toda la gente crema está muy feliz y creo que nuestro plástico rival comienza a temblar.